Este contenido va dirigido a coleccionistas adultos ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver y atrás es donde se pondría la parte del counter push cuando se hace el espía batea para los dos lados pero nunca estuve seguro si era realmente un desértico más bien creo que era un autobot que ayudó a los sépticos pero en algún momento también se hace malo creo vamos a ver si se abren las puertas prefiero traer el motor acá es aquí no se abre ni madre parece que si se le abren las puestillas para que es una mamada porque no puede meter nada dentro pero digamos que lo puedes tener sino puestas abiertas hasta ahorita no se siente nada raro falta transformarlo está pesadito los rines rojos ese cromado rojo que le pusimos también chingón así es en él lo importante aquí es que lo hicieron en el modelo masterpiece en él es basado en el fiero obviamente no le ponen un ponte quiero porque después no pueden usar el nombre ni siquiera el de transformar pero vilmente es un fiero no entonces no hay pierde aquí creo que se levantan los focos o sea si no de levantarlos ahorita si no en su ya cuando hagamos su chingada el review le traeré la herramienta necesaria para poderlo transformar bien bueno ahí está el ponte que quiero counter punch punch en counter punch ya ni me acuerdo como chingados es el ponte aquí abajo y pues bueno esto fue el unboxing de este cabrón la verdad es que pues no sé si recomendarlo te lo recomiendo si lo agarras a buen precio estaba en especial no sé si sigue habiendo ahorita el show de store pero igual pues puede estar juntando puntos más los descuentos y pues la verdad que te puede salir muy buen precio no bueno raza los dejo el fiero rueda bastante bien la grada se siente un mes sin 10 machine bien macizo sale raza todo el que sigue hasta luego lo que es 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 lo que